Miren, el día sábado, el día sábado se desarrolló como estaba previsto, prevista la gigantesca procesión del Señor de los Milagros, la primera de este mes de octubre. Sin embargo, ha pasado algo que llama poderosamente la atención y que la verdad es que no da un buen mensaje, por lo menos cristiano no parece. Entonces, una persona sufrió un paro cardíaco en medio de la procesión, puede pasarle a cualquiera, la verdad. Caminando, se agita, se cansa, quizás no ha tenido idea de cómo estaba su organismo, el corazón estaba apenas. Bueno, le dio un paro, le dio un paro y la policía que interviene porque se trata de una emergencia, en un paro cardiorrespiratorio, como en muchas de las cosas de emergencia en el cuerpo, cuenta segundo a segundo, minuto a minuto. Pero la policía solicitó, y ahí espero poner las imágenes, a través de la plataforma televisiva, solicitaba que se abriera el paso. O sea, la idea es, oiga, por favor, por favor, esperen, abran paso, pónganse al costado, necesitamos salir. Y ahí miren ustedes las imágenes, la gente no habría paso. La gente que le está siguiendo al Señor de los milagros, que antes del Señor de los milagros, es el Señor de la vida, no le habría paso. Ese debería ser el primer pecado por el que pidan perdón al Señor. Porque ese es un pecado grave, y perdónenme los católicos, mis hermanos católicos que han estado ahí. Pero eso que han hecho es grave. Estas fueron las palabras de un oficial de la PNP, quien intentaba abrirse paso entre los miles de fieles que llegaron hasta la avenida Tacna para ver la imagen del Señor de los milagros. Su presencia y el intentar atravesar la multitud generó incomodidad en los presentes, fue cuando el joven policía responde contra la señora, alegando que era una emergencia y que necesitaban pasar, pues llamaban a una persona que habría sufrido un paro cardíaco dentro del patrullero. No me queda ninguna duda que estuvo mala gente, por supuesto. Ahora, torpe la respuesta del policía, pero esa torpeza es insignificante. O sea, el policía no tendría por qué haber dicho una simple imagen de una virgen, no tendría por qué haber dicho eso. Pero esa es una insignificancia frente a lo que ya había dicho antes este policía. El policía dijo, tengo una persona en emergencia, le ha dado un paro respiratorio y necesita estar trasladado. O sea, ¿qué vas a pensar? Ahí no tienes que pensar nada. Tienes que abrirte, 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 abrirte. Lo que más, ayudar, colaborar, aunque sea empujarle al patrullero para que vaya lo más rápido posible, porque es una vida. Es una vida. Bueno, ahí yo creo que han hecho muy mal los feligreses. Me da realmente mucha pena, pero creo que ese debería ser el primer gran pecado por el que deberían pedir perdón al Señor de los milagros. Ok, ahí ha estado. Creo que es bueno poner este tipo de cosas, porque hablan mucho de cómo nuestra fe, hay ahí una frase muy extraordinaria de Pablo, una fe sin obras es una fe muerta. Sí, la fe, sí, Señor, Señor, te amo, sí, Señor, te amo, digamos golpe de pecho, golpe de pecho. Señor, te amo, Señor, te amo, Señor, te amo, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, sí, Señor, 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 Señor. Pero la verdad es que lo que el Señor te pide es, oye, volteate y ve quién necesita de ti. Y no hay mejor forma que los cristianos, de los cristianos para demostrar que Dios existe, que precisamente siendo eso, cristiano, y la primera cosa de un cristiano es defender la vida. Qué mal realmente. No complica la procesión, no estoy afectando la procesión, no creo que esto sea un tema de la hermandad del Señor de los milagros. Probablemente si algo tendría que decirle a la hermandad es que cuiden mejor este tipo de cosas, que tengan protocolos de acción en emergencia, que como parte de lo que significa el rito de acompañar al Señor de los milagros, se tenga en cuenta una cosa muy mundana, pero muy absolutamente necesaria. ¿Qué hacemos en caso de una emergencia como esta? ¿Cómo actuamos? ¿Qué mecanismo se activa para salvar una vida? ¿Qué mecanismo se activa para salvar una vida? ¿Qué mecanismo se activa para salvar una vida? ¿Qué mecanismo se activa para salvar una vida?